Book Two Catorce Catorce Los colores Los colores La nieve es blanca La nieve es blanca El sol es amarillo El sol es amarillo La naranja es naranja La naranja es naranja La cereza es roja La cereza es roja El cielo es azul El cielo es azul La hierba es verde La hierba es verde La tierra es marrón La tierra es marrón La nube es gris La nube es gris Los neumáticos son negros Los neumáticos son negros ¿De qué color es la nieve? Blanca ¿De qué color es la nieve? Blanca ¿De qué color es el sol? Amarillo ¿De qué color es el sol? Amarillo ¿De qué color es la naranja? Naranja ¿De qué color es la naranja? Naranja Roja Roja ¿De qué color es la cereza? Roja ¿De qué color es el cielo? Azul ¿De qué color es el cielo? Azul ¿De qué color es la hierba? Verde ¿De qué color es la hierba? Verde ¿De qué color es la tierra? Marrón ¿De qué color es la tierra? Marrón ¿De qué color es la nube? Gris ¿De qué color es la nube? Gris ¿De qué color son los neumáticos? Negro ¿De qué color son los neumáticos? Negro